la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo detalló que se encuentran en la etapa final de la instalación de treinta y tres cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de veinte de la policía municipal en puntos estratégicos seleccionados por ser claves los postes del municipio serán 20 puntos donde se colocarán cuatro cámaras por sitio con una inversión de treinta y nueve millones de pesos viendo los proyectos los dos al mismo tiempo el gobierno del estado está instalando treinta y tres puntos de videovigilancia además de tres arcos para detectar placas y en el caso del gobierno municipal estamos colocando veinte puntos de videovigilancia cada punto tiene cuatro cámaras y bueno esperamos ya en breve el poder tener instaladas todas además de que a la par se está trabajando en el el espacio que estará destinado para que aquí en la dirección de seguridad ciudadana se pueda estar monitoreando estas cámaras las que corresponden al gobierno municipal que también va a tener un espejo en en el c5 parte del gobierno municipal son veinte cámaras veinte puntos de videovigilancia que incluye todo el proyecto de video wall y son alrededor de treinta y nueve millones que se está invirtiendo en este proyecto para canal 10 jorge q y imágenes y va mal donado todo el futuro y que ,